La gloria de la Trinidad en la encarnación Una sola fuente y una sola raíz, una forma luce con triple esplendor, donde brilla la profundidad del Padre, irrumpe el poder del Hijo, sabiduría artífice del universo entero, fruto engendrado por el corazón paterno, allí resplandece la luz unificante del Espíritu. Así cantaba a inicios del siglo V, Cinesio de Sirene, en el himno segundo, celebrando al alba de un nuevo día, la Trinidad Divina, única en la fuente y triple en el esplendor. Esta verdad del único Dios en tres personas iguales y distintas, no está relegada a los cielos, no puede interpretarse como una especie de teorema aritmético celeste, del que no se sigue para nada la existencia del hombre como suponía el filósofo Kant. En realidad, como hemos escuchado en el relato del evangelista San Lucas, la gloria de la Trinidad se hace presente en el tiempo y en el espacio, y encuentra su epifanía más elevada en Jesús, en su encarnación y en su historia. San Lucas lee la concepción de Cristo precisamente a la luz de la Trinidad. Lo atestigua en las palabras del ángel dirigidas a María y pronunciadas dentro de la modesta casa de la aldea de Nazaret, en Galilea, que la arqueología ha sacado a la luz. En el anuncio de Gabriel se manifiesta la trascendente presencia divina, el Señor Dios, a través de María y en la línea de la descendencia davídica. Da al mundo a su Hijo, concebirás en el seno y darás a luz a un Hijo, a quien pondrás de nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará al trono de David, su Padre. Aquí tiene valor doble el término Hijo, porque en Cristo se unen íntimamente la relación filial con el Padre Celestial y la relación filial con la Madre Terrena. Pero en la encarnación participan también el Espíritu Santo, y es precisamente su intervención que hace que esa generación sea única e irrepetible. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Las palabras que el ángel proclama son como un pequeño credo que ilumina la identidad de Cristo en relación con las demás personas de la Trinidad. Es la fe común de la Iglesia que San Lucas pone ya en los inicios del tiempo de la plenitud salvífica. Cristo es el Hijo de Dios Altísimo, el Grande, el Santo, el Rey Eterno, cuya generación en la carne se realiza por obra del Espíritu Santo. Por eso, como dirá San Juan en su primera carta, todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En el centro de nuestra fe está la encarnación en la que se revela la gloria de la Trinidad y su amor por nosotros, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Estas palabras de los escritos de San Juan nos ayudan a comprender que la revelación de la gloria trinitaria en la encarnación no es una simple iluminación que disipa las tinieblas por un instante, sino una semilla de vida divina depositada para siempre en el mundo del corazón de los hombres. En este sentido, es emblemática la declaración del apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois Hijo es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre, de modo que ya no eres esclavo sino Hijo, y sí, Hijo también heredero por voluntad de Dios. Así pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y actúan en la encarnación para hacernos participar de su misma vida. Todos los hombres, reafirmo el Concilio de Vaticano II, están llamados a esta unión con Cristo, que es la luz del mundo. De Él venimos, por Él vivimos y hacia Él caminamos. Lumen Gentium III Lumen Gentium III Gracias.